La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad de Wuhan, en la provincia china de Hubei, ha dejado ya 665.164 contagios y 30.852 fallecidos en todo el mundo, conforme se ha ido extendiendo progresivamente hasta alcanzar a 177 países del mundo, y se han contabilizado 140.225 personas que han conseguido curarse, según el balance global actualizado este sábado, a las 8 y media de la mañana por la Universidad Johns Hopkins. Los cuatro países más afectados por la pandemia, Estados Unidos, Italia, China y España, suman unos 350.000 casos, lo que representa más de la mitad del total de personas contagiadas con el virus en todo el mundo. Estados Unidos ha registrado ya 124.665 personas contagiadas y 2.191 víctimas mortales. El país norteamericano ha experimentado un crecimiento exponencial en la última semana, con ocho días consecutivos marcando crecimientos diarios de más de 5.000 casos. Italia se ha convertido este sábado en el primer país del mundo en rebasar los 10.000 fallecidos, tras un balance en el que ha constatado un total de 92.472 casos. China, por su parte, ha registrado 82.057 positivos por coronavirus y sus fallecidos en 3.304. El gigante asiático mantiene el brote prácticamente controlado y contabiliza más de 75.000 personas curadas. En cuarta posición se sitúa España, con 73.235 positivos, 5.982 víctimas mortales y 21.285 personas recuperadas, según los datos actualizados. España superó el martes a China en número de fallecidos por el coronavirus y es el segundo país con más víctimas mortales después de Italia.